Veo al diablo acá en la esquina Es como metanfetamina Si quieres corre la cortina Y vamos pasando pa' la cocina Veo al diablo en cada esquina Es como metanfetamina Si quieres corre la cortina Y camina Yo conmigo, yo conmigo Pasito a pasito huyo del minotauro Ya no hay lunes y tampoco hay domingo Yo conmigo en el maldito laberinto Yo conmigo, yo conmigo Pasito a pasito huyo del minotauro Ya no hay lunes y tampoco hay domingo Yo conmigo en el maldito laberinto Tengo en el pecho un pincho fuerte Conozco el lecho en el que van a verme Tirado en un momento inerte Desde que le vi la cara a la muerte No hay mandanga que esto aplaque Y por más que intento nunca sale Cuando subo pa'l Olimpo es pa' caerme Aunque sé que cuando lo hago, lo hago firme Bebo al diablo en cada esquina Es como metanfetamina Si quieres corre la cortina Y vamos pasando pa' la cocina Bebo al diablo en cada esquina Es como metanfetamina Si quieres corre la cortina Y camina Camino Voy a patita hasta la china Bajo rodando la colina Voy ciego hasta la retina Ciego de agua cristalina Veo más de lo que tú te imaginas Ovejas marinas, gallinas volando Yo iba tranquilamente caminando Y me atropelló un caracol derrapando Veo al diablo en cada esquina Tremenda alegría fue verte Ojalá y repitámosla pronto Sé que nunca volveré a verte Veo al diablo en cada esquina Tremenda alegría fue verte Ojalá y repitámosla pronto Sé que nunca volveré a verte Veo al diablo en cada esquina Es como metanfetamina Si quieres corre la cortina Y vamos pasando pa' la cocina Veo al diablo en cada esquina Es como metanfetamina Si quieres corre la cortina Y camina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!